Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El personal de limpia y recolección de basura constituye uno de los sectores más vulnerables a contagiarse de coronavirus. Sin embargo, las distintas instancias municipales han señalado que muchos prefieren utilizar el equipo de protección porque lo encuentran incómodo al hacer su labor. Al menos en esto coinciden los encargados de servicios municipales de León y Guanajuato Capital, donde pese a que se les ha insistido en el uso de guantes, cubrebocas y caretas, no todos los trabajadores de limpia aceptan las medidas. Afortunadamente, y pese al contacto directo que muchos de ellos tienen al recolectar residuos de pacientes con COVID 19 que se encuentran en aislamiento domiciliario, ni en estos dos municipios ni en Celaya se han presentado casos de trabajadores de limpia contagiados. Daniel Vela y Alan Alcántar han logrado consolidar la primera pareja homoparental en Guanajuato en adoptar. Luego de dos años de lucha en las instancias gubernamentales, donde se enfrentaron a la discriminación institucional. Ahora lucharán por hacer feliz a su hijo Emiliano de cuatro años que adoptaron en una casa hogar. Perseverancia. Para ellos no hay otra razón del logro que fue enfrentar las trabas que las autoridades locales les impusieron, que desde el ámbito judicial pudieron librar. Expusieron que desde el DIF León se les obstaculizó la adopción. Esta nueva familia homoparental en Guanajuato fue respaldada por la organización Pride León, representada por Julio César O'Farrill y Ricardo Gallardo, quienes por su parte vivieron una experiencia similar como el primer matrimonio igualitario en la ciudad. La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abrió un expediente de investigación ante la muerte de un joven ocurrida en la puerta del Hospital del COVID en León. El organismo comenzó este proceso de investigación de manera oficiosa sin que hubiera una denuncia por los hechos. La Procuraduría solicitó a la Secretaría de Salud, a Protección Civil, a la Secretaría de Seguridad Pública y a toda autoridad que estuvo involucrada un informe sobre lo ocurrido el pasado lunes.